¡Ají, te loco, ey! ¿Quién arranca? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Vos a ver, hermanito, que hoy no va a llegar a su meta? Este vino siempre con la chota completa ¡Oh, por la chota completa! Lo que pasa si le premia y una chota llega a la meta Y encima, este llega primero Se la desayuna y después lo parte por la mitad Y lo fuma y lo tira en el cenicero No tirate la enciela Hoy te dieron mergazo en la cola, por eso vos te cagabas Vengo con la rima que así te aproximabas Vengo así y te doy la pelea Ya te dieron muchos chotazos, por eso es a la diarrea ¡Uuuuuh! La diarrea, que cual ahora te encanta Dismo que viene, que Paolo siempre lo dice y te la aguanta Este rapero dice que yo tengo el choto completo Te lo digo que no es tan entero Date vuelta, me saco la parte que me falta ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! 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 Tratá de... tráiganlo con soga para adelante ¡Ahí! ¡No te vayas tan atrás porque no captas tu soga! ¡Dale, dale! ¡Dale, loco! ¡Dale, Pachini! ¡Dale, boludo! ¡Dale, tirá también! ¡No, ya sigo después, no! ¡No, tirá, tirá bien! ¡Dale, boludo! ¿Qué? ¡Dale, que le dan tiempo para pesar! ¡Dale, aguanta, dale! ¡Dale, aguanta, dale! ¡Ahí está! ¡Dale, Pachini! ¡Dale, Pachini! ¡Me cago! ¡Dale, Pachini! ¡Dale, Pachini! ¡Dale, Pachini! ¡Vamos con una hit, loco! ¡Uuuuh! 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 Ok, fíjate que ahora demuestro tu falencia Te gano y es mi ciencia Fíjate el nombre que tiene tu gorra Es como esta genita competencia Igual rimo como un gero Y lo hago todo el tiempo que yo te espero Lo que vengo todo el tiempo y te lo prospero Yo soy un pro y sigo cada vez que consigo es negro Querer rapear no podés hacerlo Suena el beat voy a conocerlo El ser picón pero no se puede Yo te gano porque siempre estuvo level Y es verdad que ahora te lo mata y te salpica Vos sos picón pero hoy yo me llevo a esa chica Porque soy maldante Igual te mato y ahora no saco de quicio Es mi vicio rapear cada vez que beso Ahora no comienzo a tropezar Ahora no tropiezo y hoy voy rimando como voy Agotate o Por eso vos te vas hermanito Quieres pasar pero mi chota primero va a tener que chupar Y eso a vos te va a gustar Porque después de esto la chota la va a desayunar Como te gusta a vos vengo así de preco Vos sabes que como allá vos vas a perder Y no vas a retroceder Te vas a cagar como allá Viste otra vez que quisiste ir al baño Y a vos no te dejaba Por la cara que tenías de traba Porque pensabas que se le iba a chupar Al caer a macer ahí atendiaba Lo atendía Lo atendía No se que Porque vos solamente sos un rapper de porquería Y a este lo atendía Si todo el día Por eso este Y que dice el jurado de esto 3, 2, 1 Esto es un tongo Que un ladrón Que un ladrón